Y ya estamos en comunicación, que se lo agradecemos mucho, con el diputado nacional Ricardo Brullaile. Ricardo, Sergio Rosso lo saluda aquí en Ecomedios, en Voto 2023. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Sergio? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Muy bien, Ricardo. Le agradezco muchísimo. Sé que está en el Congreso, sé que es un día de mucha actividad hoy. Bueno, agradecerle la deferencia de atendernos y preguntarnos qué nos puede contar acerca del tratamiento, bueno, de la eliminación del impuesto a las ganancias que se está llevando a cabo allí en el Congreso de la Nación. Bueno, mire, es un proyecto que viene del Poder Ejecutivo, y es un proyecto que nosotros coincidimos en la visión de que el salario no debe pagar ganancias, si los altos ingresos. Pero lo que nosotros no encontramos respuesta es en esta Argentina actual, la oportunidad, la necesidad y la conveniencia. En cuanto a la necesidad, nosotros coincidimos que es incompleta, porque es necesario, pero no es equitativa, porque no está contemplado lo que pasa con los monotributistas, no está contemplado lo que pasa con los trabajadores autónomos, ni siquiera se contempla la situación del 30% de los trabajadores que están en situación de pobreza, aún estando en la formalidad, y mucho menos los 8 millones de trabajadores que están en la marginalidad. ¿Es conveniente? No, no es conveniente, porque lo que no dice el proyecto es cómo se va a financiar la baja de este impuesto, porque no explica dónde baja el gasto público. Tenemos una Argentina que se prende fuego respecto a la situación inflacionaria, producto del gasto público descontrolado, financiado con emisión monetaria. Entonces, estas cosas son las que nos hacen asumir una posición de responsabilidad frente a la sociedad. Porque, ¿qué va a pasar, Sergio? Al disminuir los ingresos fiscales, producto de esto, que repito, nosotros somos los primeros que sostenemos que es necesario determinar cuál es un nivel de salario a partir del cual se va a pagar este impuesto. Pero si no tenemos en cuenta cómo se va a financiar, es una situación irresponsable, porque se va a financiar con emisión monetaria. Y si la emisión monetaria, tal como todos sabemos, es de la magnitud que estamos hablando, a partir del año 2024, la ley, estamos hablando de casi un punto del Producto Interno Bruto, más o menos 3 billones de pesos. Diputado, bueno, yo se lo pregunto desde la ignorancia, de que usted nos ayude a pensar, a mí, a nuestros oyentes. Usted lo explica técnicamente, y yo estoy en líneas generales de acuerdo con lo que usted plantea. Creo que allí generó alguna distorsión cierta, se lo pregunto con la mejor intención, cierta chicana, no sé qué, bueno, mandalo, que lo votamos, juntos por el cambio siempre, digamos, va en línea con la baja de impuestos. Lo que yo le quiero preguntar es, usted hablaba de inequidad, digo, con el tema del IVA, obviamente no se repara el resto que queda afuera, y según su mirada, ¿es sostenible en el tiempo? Además de que es inflacionario, como usted lo explicaba, que, bueno, en caso de haber un cambio de gobiernos, efectivamente tendría que haber un consenso con el nuevo gobierno, pero digo, ¿usted cree que es sostenible esto en el tiempo si hoy se aprobara? Mire, yo creo que no es oportuno, porque estamos, como bien dice usted, Sergio, a tres meses que asuma un nuevo gobierno, a poco, más de un mes, unos pocos días, a que se conforme una nueva mayoría en el Congreso de la Nación, y lo lógico es que el próximo presidente, sea quien fuera, pueda delinear su política impositiva. Entonces, ¿qué se hace si el nuevo presidente no está de acuerdo con esta política? Si tenemos un déficit como estamos teniendo. Nosotros, por supuesto, que sostenemos a rajatabla que la ambición nuestra es bajar impuestos. Desde ya que lo hacemos y lo hemos venido sosteniendo durante todo este tiempo. Es más, el kirchnerismo, en estos últimos tres meses, después de gobernar 16 años, ha enviado este proyecto. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, si este proyecto no viene acompañado de cómo se baja el gasto público, es un proyecto electoralista que está relacionado con la inminencia de las elecciones. ¿En qué se traduce esto? En más inflación. Si yo miro el salario del que estamos hablando, estamos hablando de trabajadores de un millón setecientos setenta mil pesos. ¿Sí? Sí. ¿Alguien cree que en la Argentina todo el mundo gana esto? ¿Qué está pasando con los trabajadores que ganan por debajo de ese dinero? Este proyecto hace caso omiso a eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Controlar la inflación. La inflación se llevó al 12%, el 12,4% de los salarios el mes pasado. Entonces, estamos llevando a la Argentina a una situación de hiperinflación. Usted me preguntará, Sergio, ¿pero por qué si ustedes no están gobernando se preocupan por esto? Porque somos argentinos y porque tenemos una responsabilidad, sobre todo con los sectores más vulnerables, porque la inflación golpea a los sectores más vulnerables. ¿Qué le digo a una persona que gana doscientos, trescientos, cuatrocientos mil pesos? Póngale usted el número que quiera. Ni siquiera le estoy hablando de los sectores que están en la informalidad y que están en la changa. A eso la inflación le pega de lleno. Entonces, esto tiene que ver más con una visión electoral. Y protección, se dice, vamos a incorporar 800 mil trabajadores a este régimen. Pero se olvidan de 46 millones de argentinos. Por eso nosotros asumimos tenemos una actitud responsable y si se quiere, difícil, porque es difícil en la política decir que no a esto, pero nuestra convicción y nuestra responsabilidad nos obliga a decir que no. Estamos charlando con el diputado Ricardo Burshaile, diputado nacional formoseño de la UCR. ¿Qué expectativas tiene? Lo saco un poquito del Congreso. ¿Qué expectativas tiene para las elecciones de cara a hora de octubre? Digo, con el resultado de las PASO. ¿A quién debería apuntar más Juntos por el Cambio? Digo, a sacarle algunos votos a mi ley, a sacarle algunos votos a Juntos por el Cambio. ¿Lo ilusiona todo ese sector que no fue a votar? Todo junto. Yo creo que hay que explicarle a la sociedad nuestra verdad. Y no voy a hacer... No se puede ser soberbio en decir que nuestra verdad es la verdad, pero estamos convencidos de eso. Hay un sector amplio, votó creo que el 69% de la sociedad. Normalmente tenemos expectativa que vaya a votar casi un 80% de la sociedad. Y que entienda que hay un sector que hoy está gobernando y que nos está llevando a una inflación. Mire, si yo anualizo, si yo proyecto la inflación del mes de septiembre, del mes de agosto, perdón, que conocimos ahora en septiembre, me da una inflación del 306% anual. Estamos al borde de la hiperinflación. Esta es la realidad de la propuesta del ministro Sergio Massa, que asumió hace un año con un dólar a 300 pesos y hoy está a 750. Con una inflación del 56% y hoy, este año, se procede con una inflación del 190. Y por otro lado, una propuesta de un nuevo espacio político que pareciera que todo es fácil y que uno no termina de entender las propuestas porque un día dicen que el Banco Central va a desaparecer, al otro día que va a regular, un día que van a dolarizar, el otro día que va al segundo mandato, un día que van a eliminar la coparticipación, al otro día no se sabe que van a cobrar la educación. Nosotros nos centramos en nuestra propuesta. Nuestra propuesta es una propuesta seria con conducción política, con experiencia, con conocimiento de los errores que hemos cometido porque si no, no hubiéramos perdido las elecciones del año 2019, pero fundamentalmente con una visión federal de lo que es la Argentina. Esto es lo que nos lleva a hablarle a toda la sociedad argentina, una sociedad que no es cautiva de absolutamente nadie y que lo hemos visto en estas últimas elecciones. Clarísimo. Así que desde ese punto de vista, y si yo tomo, Sergio, y con esto termino, si yo tomo que desde el candidato más votado al tercer candidato hay 300.000 votos, 200.000 del primero al segundo y 100.000 del segundo al tercero, es una situación por lo menos que parece abierta. Bien. Estamos hablando con el diputado nacional Ricardo Burshayle. Lo llevo a Formosa. ¿Qué visión tiene de lo que puede ocurrir en la elección que ya no juega gobernación, pero sí presidencial y legislativa? ¿Y si cree que puede haber algún contagio, si me permite la expresión, de lo que sucedió en Chaco? Nosotros esperamos que sí. Nosotros esperamos que sí y esperamos mejorar nuestra elección para tener la representación de lo que es Juntos por el Cambio en el contexto nacional. trabajamos para eso, concientizamos para eso, las propuestas que hacen uno y otro candidato. Uno, como yo le decía, tiene una propuesta que ya la conocemos y otro, en el caso específico de mi provincia, por ejemplo, dice que le va a quitar la coparticipación federal. Mi provincia, los recursos provienen centralmente de la coparticipación federal y la coparticipación federal, los coeficientes y la plata de la coparticipación federal tiene un sentido solidario, y un sentido redistributivo, teniendo en cuenta la pobreza, la situación de marginalidad de la provincia. Entonces, a poco que uno analice esto, nosotros creemos que tenemos que darle la representación a Formosa y fundamentalmente tenemos que tener la firmeza de saber que defendemos los intereses de los formoseños. Por supuesto que confiamos en eso y que lo que pasó en el Chaco es la clara demostración de que hay ciclos que concluyen y que esperemos que en Formosa se empiece a revertir esa situación. Ricardo, a ver, supongamos, es una hipótesis que Patricia Bullrich no ingrese en el Balotage, ¿cómo imagina el radicalismo en ese escenario? Pregúnteme el 23 de octubre. Hoy no trabajo sobre hipótesis, pero para mí hoy nosotros vamos a llegar porque la sociedad, porque mire Sergio, nosotros hemos estado en todo el tiempo enfrentando al kirchnerismo en los momentos en los momentos más duros de lo que fue el gobierno de Cristina Kirchner fundamentalmente, en la 125, en la lucha contra lo que fue la manipulación de la justicia, en la lucha cuando querían imponer una ley de medio para mordazar al periodismo independiente, nosotros hemos estado, hemos defendido el Estado de Derecho y lo seguiremos haciendo. Hoy nosotros podemos mostrar que vamos a tener, creo que vamos a ir por la novena gobernación si Dios quiere, de domingo en Mendoza y aspiramos a gobernar la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Entonces la verdad que no me imagino ese escenario porque estamos convencidos que vamos a pelear para entrar al balotage que creo que es un escenario lógico ese de hoy en la Argentina. Ricardo, ¿le gusta la presentación de Melconian como ministro de Economía? Sí, creo que Carlos ha sido muy claro. A veces es difícil, Sergio, usted decía llegar a la gente y explicarle las consecuencias de determinadas medidas como estamos tratando de explicar ahora. Carlos tiene un equipo que integra la Fundación Mediterránea con 70 profesionales que han elaborado un plan de gobierno serio, responsable y la verdad que sí, que me entusiasma. creo que para gobernar hay que tener un equipo y hoy el principal problema que tiene la sociedad argentina no tengo duda que es la inflación. Entonces, esto no lo resuelve una persona, lo resuelve un equipo económico, lo resuelve un liderazgo que es de Patricia Bullrich y lo sostiene y lo sostiene a todo eso una mayoría parlamentaria en el Congreso. No hay forma de gobernar sin un respaldo parlamentario, sin un respaldo de gobernadores y creo que eso es lo que podemos mostrar. Clarísimo, estamos hablando con el diputado nacional Ricardo Burgeile. Aprovechando su tiempo, le prometo que es la última, pero quiero aprovechar su expertise en el tema. ¿Qué hay que hacer con las retenciones? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Mire, si yo fuera populista en este momento diría cero. Claro. ¿Sí? Que es mi convicción, mi absoluta convicción. Bien. Pero así como le estoy diciendo a riesgo que se enoje algún colega productor, lo primero que así como le estoy diciendo que reivindico lo que es lo del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, lo primero que hay que hacer con el sector agropecuario es la unificación del tipo de cambio. Hoy tenemos un tipo de cambio que todos los días se disfraza dólar soja uno, dos, tres, cuatro y seguimos así. Entonces, ese dólar hoy es 350 pesos contra un dólar real de 750 pesos. Y a partir de ahí, de esa unificación cambiaria, hay que producir un descenso hasta su eliminación de todos los derechos de exportación. Y se lo dice una persona del norte del país porque las retenciones son un impuesto distorsivo, un impuesto a la distancia y que impide desarrollar a las provincias más alejadas del puerto de Rosario que es el eje del desarrollo. Entonces, nosotros no comulgamos con la idea que dice un candidato que va a mandar todos los derechos de exportación a cuenta del impuesto a las ganancias porque eso no le significa ningún peso en el bolsillo del productor. Hay que ponerle pesos en el bolsillo del productor para que adopte tecnología, para que puedas sembrar más, para que tenga más rentabilidad y pueda competir con el mundo. Ni compartimos esta política del actual gobierno de cepos, de intervenciones, de distorsión en el tipo de cambio. Nuestra propuesta en este sentido es muy clara. Es ir hacia una agenda tecnológica con unificación del tipo de cambio y una reducción de los derechos de exportación hasta su eliminación. Ricardo, le agradezco muchísimo su tiempo más en un día tan particular como hoy y bueno, un gusto para nosotros charlar con usted. Le agradezco mucho a usted, Sergio, y gracias por la nota, gracias por la amabilidad. Simplemente un mensaje. Nosotros estamos convencidos que hay que bajar la presión impositiva. Por eso queríamos tratar este proyecto en el marco de un próximo gobierno que venga en un acuerdo de Estado y segundo, estamos tratando un proyecto con un presupuesto que no contempla esta baja de impuestos. Así que nosotros más que nadie hemos pugnado por la baja de impuestos. Este gobierno ha subido desde que asumió 20 impuestos. Nosotros lo que queremos hacer las cosas son ordenadamente en beneficio de la sociedad argentina. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a usted, Sergio, un gusto. Al contrario, Ricardo Burshayle, diputado nacional, formoseño él, de la UCR aquí, en voto 2023. 2023.